Nuestro compañero Pedro Delgado nos tiene el reporte. Fíjese que balearon, dispararon contra un expendio de bebidas alcohólicas en Santa Catarina. Los detalles los tienes tú, Pedro. Buenas tardes de nuevo. Gracias, Maru. Buenas tardes para todo el público de Telediario. Fue esta madrugada, después de la medianoche de este día, de este lunes, cuando se registró este ataque a balazos que alarmó a algunos vecinos de esta colonia Infonavit, Lago Azteca, que se ubica en el municipio de Santa Catarina. Incluso ya estuvimos durante la mañana de este lunes para verificar cómo se encuentra la escena después de esta situación de violencia. Algunos testigos mencionaron que esto ocurrió durante las primeras horas de este lunes, que se escucharon una serie de detonaciones de arma de fuego y que en el sitio se estaba congregando un grupo de personas. Aparentemente estaban conviviendo cuando ocurrió la serie de detonaciones de arma de fuego en este establecimiento denominado El Venado, que se ubica sobre la avenida Montaña, en esta colonia Infonavit, la huasteca del municipio de Santa Catarina. Ante esto, algunos testigos mencionaban que únicamente observaron a algunas personas que estaban corriendo, gritando sobre esta calle, sobre esta avenida Montaña, evidentemente alarmadas ante esta situación que se estaba registrando al interior de este negocio. Incluso hay un video, una grabación, Maru, donde se muestra el momento en el que están conviviendo, están al interior de este recinto, una especie de terraza, incluso lo vamos a ver en las imágenes de Jesús Boca Negra, cuando en medio de la música, aparentemente de un grupo musical, se escucha una serie de balazos de detonaciones. Los testigos mencionan que fueron varios decenas de estos impactos de bala que se registraron durante la madrugada de este lunes. Si te parece, vamos a ver un fragmento de esta grabación que llegó hasta las vías de comunicación de Telediario sobre esta situación de violencia que se generó durante esta madrugada. Ah, caray, entonces es un bar, es un bar donde estaba la música, estaba la gente ahí departiendo, se escuchan estos balazos, Pedro, y bueno, pues supongo que las autoridades están ya investigando qué fue lo que pasó, si había algún tipo de amenaza, no hubo heridos, eso es la buena noticia, ¿no? Así es, Maru, el reporte oficial, al menos hasta este momento, es que no se registran personas heridas después de esta agresión, incluso minutos después arribaron elementos policíacos, acordonaron el área, sin embargo, esto fue lo que se presentó durante las primeras horas de este lunes, lo veíamos en estas imágenes, una serie de detonaciones mencionan los testigos de esta escena que fueron más los impactos de bala, sin embargo, por fortuna, al menos hasta este momento no hay información oficial de personas afectadas, heridas ante esta situación. Gracias, Pedro Delgado.